El 13 de marzo, la familia de redes sociales de Mark Zuckerberg sufrió una de las peores caídas de su historia. Facebook, Instagram y las plataformas de mensajería Messenger y WhatsApp dejaron de funcionar correctamente en varios países de Europa, América y Asia. Facebook explicó que las fallas fueron resultado de un problema de configuración de servidores. Expertos de la Dirección de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM nos explicaron qué sucedió. Hubo algún tipo de problema de comunicación entre una parte de la interfaz de la plataforma, esto es lo que todo usuario ve, donde escribe sus likes y sus comentarios y demás, y otra capa que puede ser la de la base de datos. Las redes sociales funcionan por capas. Una de ellas es el software, es decir, todo lo que vemos en la pantalla de nuestros dispositivos. Otra es el hardware o la nube, constituida por servidores o centros de datos distribuidos en todo el mundo. Y hay otro nivel que es el del almacenamiento de la información propia de la red social, videos, textos, imágenes y demás. Seguramente alguna actualización entre los sistemas operativos o la misma plataforma, el mismo software, fue lo que provocó que pudiera haber alguna falla de sincronización. Es decir, se trató de una falla de comunicación entre las capas. Esa afectación en una falla de comunicación entre alguno de los componentes, es lo que incidió en las caídas de cierta parte de los servicios, de esas tres formas o visiones de la red social. Los resultados fueron problemas en Facebook para compartir contenidos, videos y fotografías. La afectación llegó hasta Facebook Workplace, la versión empresarial de la red social. En Instagram no se podían subir imágenes ni historias. WhatsApp no permitía el envío ni recepción de gráficos. Si se afectaron todas las redes de la familia Facebook, fue porque comparten las mismas plataformas computacionales. Esa plataforma de cómputo se comparte entre ellos. En términos informáticos es prácticamente, si no el mismo código, muy similar. Pero sí se ejecuta o está disponible desde la misma infraestructura de cómputo. Aunque son miles de servidores repartidos en sus centros de datos, funcionan de la misma manera. Los problemas se reportaron principalmente en Estados Unidos, México, Canadá, Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Reino Unido y España. Facebook tiene 2.300 millones de usuarios. Casi una tercera parte de la población mundial. Monserrat Ortiz, ADN 40.